Oye Ucano, vamos a grabar el hit del verano ¿Cómo? Aquí Evo, el 4G de Vittel Ya comenzó el verano, va a controlar tu cuerpo mujer Quiero verte cerca, no te vayas y conquistarte con mis 4G Son cuatro razones que se, todo mi cuerpo es tremecer Con velocidad tú me atrapas Si tengo un 4G, vamos a navegar Por todo el internet, hay más velocidad Si tengo un 4G, vamos a navegar Por todo el Perú, con mucha calidad Llego el 4G Y viene con mi Llego el 4G Y viene con mi La primera razón yo te mando Y esta música está sonando Rápido ya le están descargando Streaming y video de hermano La música bailando El jefe se está enojando Paro de observarte Un número sacarte Recuerda cambiarte a Vittel A pisarle a tu hermano, a tu viejo también Acaba de llegar, el video de Vittel Si tengo un 4G, vamos a navegar Por todo el internet, hay más velocidad Si tengo un 4G, vamos a navegar Por todo el Perú, con mucha calidad Si 4G es una locura Este sol me dará quematuras Porque yo te estoy esperando Y tú ni siquiera te curas No volvamos a vida con sabrosura Y disfrutemos de la cobertura Que este vidra estamos matando Todo si me parece una mano Si tengo un 4G, vamos a navegar Por todo el internet, hay más velocidad Si tengo un 4G, vamos a navegar Por todo el Perú, con mucha calidad Ahí está, gente No me van a decir nada Por favor, que los de Vittel No me digan nada Porque este Cherry Lo vas a tener que usar Para tu propaganda de televisión Muchas gracias Vittel Gaming Es un honor para mí Ser parte de tu team Si quieres que sea de tu team Bueno, gentita Muchas gracias a Vittel Gaming Y a toda la Y a Vittel Arcade Que es lo mejor que han sacado a Patti A la firme Por regalar premios a la gente Jugando nomás Ya sabes Se unen al link Que está fijado en el En el comentario Fijado, gente Y hashtag Pongan gente Hashtag Vittel Gaming Queremos que el booty Sea el rostro de la empresa Sea el rostro de la empresa